Pablo Bañuelos Rosales, titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, aplaudió que Elvira Paniagua se haya registrado como precandidata a la alcaldía de Celaya. Le clasificó como una mujer que tiene mejor amarrados los pantalones que muchos que traen de mezclilla. Pablo Bañuelos apoya la decisión que el Partido Acción Nacional y Elvira Paniagua tomaron. Reiteró que al ser una mujer no le quita fuerzas para llevar a la alcaldía de Celaya. Tiene una fuerza y unos pantalones muy bien fajados y yo creo que a lo mejor los tiene más fajados que algunos que traemos pantalones de mezclilla, porque yo conozco Elvira y es una mujer recia, es una mujer muy entusiasta, muy fuerte, entonces a lo mejor y pone orden en algunas áreas que se debe de poner orden. Sobre los comentarios de los empresarios que... El platicar con los empresarios, Bañuelos comentó que esto lo debe hacer la diputada local, ya que finalmente el objetivo es trabajar por la gente de Celaya. Con información de Karen Delgado, reportó para Vianoticias, Luis Alberto Silva.